Con mis saludos, les presento mi análisis de esta semana, que he titulado Lecheros hacia la ruida. Hablando de los impactos de la apertura y de los riesgos de los TLCs con sus importaciones, hace unos años un campesino boyacense me dijo, comillas, primero nos quitaron el trigo y la cebada, me pasé a la leche, si me quitan la leche me quitan la vaca, y si me quitan la vaca me quitan la tierra. Y la preocupación de ese campesino se está volviendo realidad, según lo explicaron el viernes pasado los directivos de Azogaboy, la Asociación de Ganaderos de Boyacá. Porque varias de las empresas que compran y procesan leche en Boyacá y Cundinamarca, anunciaron que en los próximos días dejarán de comprarla en todo o en parte de los municipios de Chiquinquirá, Saboyá, Maripí, Buenavista, Briseño, Caldas, Simijaca, Susa, Fúquene y Huachetá, con lo que avanza el temido proceso del campesino de esta historia. Y ese día, en el parque de Chiquinquirá, protestaron los campesinos y pequeños empresarios de la leche de Saboyá, que llegaron a pie o en carros, y en sus discursos le exigieron al gobierno de Gustavo Petro una inmediata solución a su problema, empezando porque le sigan comprando la leche, y se renegocie o denuncie el TLC con Estados Unidos. Las cosas están tan mal en todo el país, y la desatención del gobierno nacional es tanta, que hasta se están botando leches para las que no hay compradores, y este domingo habrá una asamblea virtual de dirigentes de ocho asociaciones departamentales de ganaderos. Porque también ocurre que los procesadores y los comercializadores se las pagan a precios de pérdida, les eliminan sus rutas de compra, les cierran los centros de acopio, les fijan volúmenes máximos de venta, y les eliminan las bonificaciones. Todo en contra de 300.000 familias de ganaderos de la leche regadas por todo el país. La depresión de los precios de compra y que no haya a quién venderle la leche se explica por dos razones principales. ¿Por qué hay un relativo exceso de producción frente a la capacidad de compra de unos consumidores empobrecidos desde la pandemia? ¿Y por qué este año Colombia está importando más de 70.000 toneladas de leche en polvo, que se convierten en 600 millones de leche líquida? Nuestros lecheros no pueden competir con los de Estados Unidos porque ese país subsidia a su agro con 50.000 millones de dólares cada año, 20 veces más que Colombia, plata que les llega a sus productores de leche en las proporciones que sean necesarias para sostener las lecherías bastante más tecnificadas y productivas que las colombianas. Y agrava lo que ocurre que los lecheros colombianos todavía no han sido sometidos a toda la presión de los ganaderos y exportadores estadounidenses, porque las importaciones crecerán aún más en 2025 y no tendrán límites a partir de 2026, cuando, por las cláusulas del TLC, habrá libre ingreso de leche y lácteos al país, con un impacto muy duro para Colombia. Por su parte, Gustavo Petro, que ganó la presidencia prometiendo renegociar el TLC con Estados Unidos, a los tres días de su posesión, a través de su ministro de Comercio, señaló que ya no lo renegociaría. Comercio Petro, decisión que esta semana ratificó el nuevo ministro de esta cartera. Comillas, prometer para conseguir y una vez conseguido, olvidar lo prometido. Comillas, enseña la politiquería nacional de la que hace tanta gala este gobierno. Gustavo Petro, que tanto se ufana de ser amigo de los campesinos, no puede seguir dejando a los de la leche abandonados a este doloroso futuro. Y también porque está en juego la soberanía alimentaria nacional a la que es un crimen renunciado. Bogotá, 13 de julio de 2024. Muchas gracias.